Este jueves se superó la barrera de los 800 contagios de COVID-19 en 24 horas, señaló el secretario de Salud Manuel de la Ocavazos. Hoy reportamos 805 pacientes contagiados, el número más alto. Tenemos 805, 35 defunciones y 5,658 familias que sufren por la pérdida de un ser querido. Hasta el momento suman 104,620 personas que han dado positivo a la prueba del SARS-CoV-2. El 52% de los pacientes que han adquirido esta enfermedad son del sexo masculino. El 19% recibe tratamiento hospitalario. Hoy tenemos 1,175 pacientes hospitalizados, entre confirmados y sospechosos. Los pacientes que están en situación crítica y reciben respiración a través de un ventilador mecánico son 278. Hasta el momento el 94% de los pacientes se han recuperado, por lo que reiteró la invitación para donar plasma. Con imágenes de Roberto Elizondo y Jesús Monjarás, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.